Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Está botando humo como un Babe Blascoma, síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya lindamos el tiquetó Movimiento sexy, nunca rebotó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el tebo y anda con su clan Vengan, ven Ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice Ella la dio hasta abajo y se le vio el gistro De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Que ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Que, que Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando ¡Guau! ¡Gol de guau! ¡Gol de guau! ¡Gol de guau! ¡Gracias!